Israel cuenta con una riqueza histórica que confluye a lo largo y ancho de las páginas del relato bíblico. Los cimientos de la historia del arte cristiano se han nutrido de los vestigios arqueológicos reconocidos como artefactos culturales, entre ellos los arquitectónicos. Tratar de reconstruir la historia y la cultura arqueológicamente no es tan solo un trabajo sobre el pasado, sino sobre el presente y sobre todo el futuro, ya que hemos sido llamados a transmitir las evidencias de nuestro devenir histórico humano desde la fe y la ciencia. Gracias por ver el video. ¡Gracias!